Esta reunión está siendo grabada. ¿Qué tal estás aquí con nosotros en esta charla Subatá 2030? ¿Qué tal estás? Pues, bueno, gracias a ti por contar conmigo y muy bien, de lunes, de lunes pero muy bien. La verdad que la hora es complicada, tenemos mucha gente que nos ha dicho, nos iremos conectando sobre la marcha, graba la sesión, porque... Esther, ¿qué tienes que despiertas tanto interés, eh? No sé, no sé. La verdad que es la primera vez que hablo con alguien que ha salido en la lista Forbes, eh? O sea, ¿cómo lo llevas esto de ser una de las chicas del año para Forbes y de esos jóvenes que vienen a cambiar el mundo? Bueno, a ver, estamos ya en noviembre, eh? O sea, que ya queda poco tiempo para que esa lista sea válida todavía. Pero bueno, la verdad que sigo sintiendo mucho orgullo porque me incluyeran allí y sobre todo muy agradecida de lo que es la difusión y la exposición que te da salir en una revista como esa. Alguien se ha colado por ahí. Oye, ¿qué salón más chulo tienes, eh? Vaya salón que has montado de YouTube, en YouTuber, en streamer... Un poco de todo. Dime, dime. No, digo que un poco de todo, un poco de todo. Hay que darle a todo. Hay mucha gente que no sabes quién eres. Los que estamos en Murcia, te conocemos muchísimo. Sabemos el impacto que tiene todo lo que haces, el valor que tiene lo que haces. Pero, ¿quién es Ester? Preséntate un poco. Vale, bueno, pues yo soy Ester Pina, tengo 24 años, soy de Murcia. Y soy CEO y fundadora de Secret Sound. O sea, una presentación así corta y directa. Va demasiado humilde. Y es técnica de emprendimiento. Y es una máquina en todo lo que se propone. Hace 500 cosas al día. Pero ella, ¿qué va a decir ella misma? En plan humilde. Y encima sale en la lista Forbes. Es que... Oye, estás teniendo mucho reconocimiento con Secret Sound. Últimamente, bueno, se premia tanto el proyecto como tu capacidad como emprendedora. Que nos estás demostrando a todos el gran valor que tienes. Cuéntanos un poco qué Secret Sound. ¿Dónde estás ahora mismo? Pues Secret Sound es una startup que gestiona la accesibilidad de personas sordas en la industria audiovisual. Entonces, lo que hacemos es gestionar la accesibilidad, ya sea en eventos tipo congresos, festivales de música, conciertos en acústico, incluso vídeos promocionales o institucionales. Pues los hacemos accesibles para personas sordas. Al final, esa es la idea. Empezamos en 2019, más o menos. Hasta ahora. El punto en el que estamos ahora mismo, bueno, pues es... Este año recibimos el reconocimiento de aparecer en la revista Forbes. Hemos recibido también premio Juventud Emprendimiento Social. Mejor Startup Junior de Industrias Audiovisuales de España. O sea que vamos poquito a poco. Y hemos hecho también algunos conciertos. O sea que muy contentos. El último concierto fue hace poco, ¿verdad? ¿O lo había anunciado...? Sí, sí. Fue hace muy poquito. Fue en septiembre. En el Centro Comercial Mirtea. ¿Y fue bien? ¿Cómo lo llevó? ¿Cuál es el feedback que recibes? Pues fue una pasada. O sea, vino mucha gente que repitió del primero que hicimos. Porque ha sido un ciclo de dos conciertos que hemos hecho allí. Y el feedback fue súper bueno. Tanto de la gente oyente como de la comunidad sorda que vino. Bueno, de hecho yo me quedo con el detalle de que vino un chico de unos 40, 43 años más o menos tenía. Y era la primera vez en toda su vida que iba a un concierto. Y la cara que se le quedó a él, la cara que se me quedó a mí cuando me lo contó y cuando me dio el feedback fue increíble. La verdad que ha sido un chute de energía para seguir con más ganas todavía. ¿Y de dónde viene la idea de enfocar en este público, en las personas sordas? ¿Tienes por algún caso familiar, por algún caso cercano o simplemente porque ves que hay una necesidad, ves que hay un problema y te lanzas directamente a intentar hacer la vida de este colectivo mucho más fácil? Pues nació casi por casualidad, la verdad. O sea, yo estaba haciendo un sello discográfico porque tengo mucha rama musical, de producir y demás. Y bueno, pues iba a participar en una carrera de obstáculos y quería patrocinar una asociación. Pero como era muy joven todavía, tenía 18, 19 años, no tenía una cuenta de banco a mi nombre, no podía hacer todavía ese tipo de transacciones. Y entonces no podía correr con Josep Carreras, que era la idea inicial. Entonces me puse a ver asociaciones en Murcia y fue cuando conocí Aspampal, que es la asociación de padres de niños con problemas de audición y lenguaje. Me enseñaron todo lo que hacían. Tiene un proyecto chulísimo que anima a todo el mundo a que vean las galas benéficas de Aspampal, que es que enseñan a niños sordos a bailar flamenco. Y a mí eso me impactó muchísimo. Empecé a preguntarles y a ver cómo hacían con el tema de la música. Vi que había muchísimos problemas y que realmente no había una solución estable, por así decirlo. Y ya fue ahí cuando decidí girar el proyecto y volcarlo entero a la comunidad sordos. Y, o sea, ¿cuándo empiezas exactamente? Porque ahora es cuando te llega un poco el reconocimiento, pero yo te conozco aproximadamente, te sigo en redes desde finales de 2020, ya estabas con Sacred Sound. ¿Cuándo empiezas exactamente? ¿Cuándo es el año que dices, bueno, esto ya se convierte en un proyecto que va más allá de una idea? Pues eso empezó en el año 2019. Finales de 2019 fue cuando tuve la oportunidad de ir con la Escuela de Organización Industrial Cinco Semanas a Berlín a desarrollar todo el proyecto allí. Y a la Vuelta a España fue el año en que presenté la idea a los distintos concursos de Ayuntamiento de Murcia, que fue cuando ganamos los dos concursos y a cuando ya empezó todo un poco el impacto en prensa y en medios. Y ya fue cuando la gente empezó a confiar realmente en lo que podíamos conseguir, porque hasta ahora pensaban que, bueno, que hacer música para personas sordas o de visuales era un poco loco. Y me interesa mucho, o sea, esa idea, porque nosotros podemos tener una idea chulísima que además esté en nuestra cabeza y que ayude a un montón de gente, como es tu caso, pero me interesa un montón cómo transformas esa idea que hay en tu cabeza en un proyecto de verdad, porque fácil, seguro, que no ha sido, entusiasmo y llevo un montón. Y luego, al trabajar con un colectivo que tiene esa discapacidad y que parece casi imposible en un concierto, estamos viendo bailar flamenco, personas sordas también lo están consiguiendo. Hacer un proyecto de esta idea, que para mí es revolucionaria, ¿ese proceso cómo es? Pues, a ver, es complicado. Es muy complicado. En mi caso, por ejemplo, fue hacer todo el proyecto al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba y emprendía. Entonces, fue un poco ahí hacer encaje de bolillo, ¿no?, como se dice. Pero, al final, el proceso viene a ser un poco igual con distintas variantes de las circunstancias de cada uno. Pero lo principal es, una vez tienes la idea, empezar a formarte en emprendimiento, que actualmente hay multitud de cursos y de ofertas formativas completamente gratuitas que puedes aprovechar, y ya ir intentando metiendo cabeza, ¿no? Como yo digo, entrar a una incubadora, de una incubadora a alguna aceleradora, entrar, por ejemplo, en la Asociación de Jóvenes Empresarios, ir a los eventos, e ir dando pequeños pasos hasta que alguien te dé la oportunidad realmente de lanzar ese servicio. En mi caso, quien me dio la oportunidad fue la Asociación de Jóvenes Empresarios hace ya dos años. Es que tenéis un ecosistema súper chulo ahí, ¿eh? Yo la conozco porque la conozco a través de la figura de Ginés. Ginés de Connery, él es jugador de balonmano, y siguiéndolo como jugador, al final vi que él estuvo allí como presidente, ¿puede ser? ¿un tiempo? Estuvo... Sigue siendo nuestro presidente. Sigue estando como presidente por ahí. Y a partir descubro que existe la cantidad de cosas y de gente chula que está ahí haciendo proyectos súper interesantes. Me hace mucha gracia porque digo, Esther, preséntate. Vale, yo soy CEO de Secret Sound. Bueno, ya descubrimos que tiene un montón de reconocimiento. Hace un montón de cosas. Es técnica. O sea, lo hace en plan muy humilde, pero oye, Esther, que estás haciendo algo bastante chulo. Yo me quiero poner en el momento en el que tú creas ese producto mínimo viable, ¿vale? Esa primera vez. ¿En qué consiste? ¿En un concierto ya? ¿En una página de aterrizaje? ¿O cómo es ese producto mínimo viable? Pues nuestro producto mínimo viable tiene la característica de que fue cancelado. Nosotros teníamos el primer festival, que era increíble, venían los secretos, Lorenzo. O sea, era una locura en el Teatro Circo. Lo aplazamos porque, bueno, nos aconsejaron aprovechar la primavera murciana, que tiene algo, pues una buena temperatura, a la gente le apetece muchísimo salir, la cultura. Hicimos aplazarlo a abril de 2020. Lo iba a ser en enero de 2020. Lo aplazamos a ver 2020. No fue la mejor decisión, pero nadie sabía que el COVID iba a llegar como llegó. Entonces, se canceló. Teníamos, es verdad que teníamos 200 entradas en preventa ya vendidas. O sea, que era algo, pues, que avalaba un poco que íbamos por buen camino. Entonces, lo que hicimos fue prepararlo todo, páginas web, documentos para patrocinadores, tener hasta los enlaces de prensa todo bien montado y todo bien estructurado para en cuanto nos dejaran salir, dar el pistoletazo de salida. Pensábamos que íbamos a salir con música, pero no. Al final salimos con la accesibilidad de una mesa redonda, que nos dio la oportunidad a la Asociación de Juegos Empresarios aquí en Murcia, donde ahora tengo la oportunidad también de estar trabajando con ellos, de formar parte del staff. Y eso fue con lo que hicimos, porque ellos realmente confiaron en que sí que podíamos ser capaces de hacerlo. Porque hasta ahora todo el mundo decía, sí, sí, me parece buena idea, pero hasta que yo no vea que alguien lo haga antes, yo no me mojo. Y llegar allí es lo más duro, lo más duro viene después. Es decir, una vez crear ese producto mínimo viable en tu situación, con una pandemia promedio, teniendo que convencer a mucha gente de que, oye, al final esto también es un proyecto y el proyecto tiene que ser rentable. ¿Eso es lo más difícil, llegar al primero, al primer paso, o lo complicado luego viene después? Pues, fíjate, normalmente es más complicado el primer paso, ¿no? Luego ya genera esa cierta inercia que hace que puedas ir dando el resto. Pero en nuestro caso, como pilló la pandemia, tuvimos mucho tiempo, aparte de, bueno, aprobar el TFG y todo el tema que ahí me pilló en cuarto de carrera, dio mucho tiempo de pensar muy bien las cosas, de ver exactamente qué era lo que queríamos y qué no, y no actuar de forma apresurada porque estábamos un poco en el pico aprovechando los últimos premios que habíamos recibido. Siempre te meten prisa, ¿no? Como diciendo, no se te vaya a pasar la ola, pero realmente las cosas hay que hacerlas bien. Y más cuando te diriges a colectivos como el que nos dirigimos nosotros, no puedes engañarlo o hacer algo que realmente no funcione. Entonces, en nuestro caso, el producto mínimo viable fue más fácil porque tuvimos más tiempo y mucha más calma porque todo estaba parado, no éramos solo nosotros, entonces nadie nos podía meter prisa porque todo el mundo estaba de brazos cruzados, ¿no? Trabajando en cosas que no se veían, mucho trabajo hormiga, pero no había ningún evento cerca. Sin embargo, ahora yo creo que es más complicado todavía porque estamos creciendo, pero no estamos tan consolidados todavía como para poder decir que sí a trabajos que nos llegan, hay que renunciar a otras cosas por falta de personal, porque no podemos llegar a todo. Entonces, ahora, a mí personalmente me cuesta mucho más porque estás tan cerca de poder hacer todo lo que querías, pero también estás lejos porque aún falta trayecto. Entonces, verlo tan cerca y verlo tan real, a mí me cuesta muchísimo más que dar los primeros pasos. A ver, Esther, a ver qué opinas sobre esto. Yo siempre que hablo con estudiantes de universidad, mis alumnos, siempre les digo que creen cosas, que creen algo. Que emprender no tiene que ser solo crear una empresa. Oye, crea una web de las cosas que te gusten, hazte un canal de Twitch y habla sobre lo que te gusta con las personas que realmente deseas conocer o por lo menos, si es de emprendimiento, con emprendedores. Claro, ellos me dicen que les cuesta muchísimo, les cuesta muchísimo emprender. Me cuentan mucho hacer cosas que les saque de su rutina, que es llegar a casa, estudiar y luego al día siguiente, bueno, vivir la juventud al final. Se trata de vivirla intensamente, sobre todo cuando está en la época universitaria. Pero yo no sé muchas veces si acierto con ese consejo de que creen cosas. De si es bueno, de si en verdad le estoy llevando a una realidad que es muy complicada, iniciar cosas mientras estás estudiando. Tú has emprendido, has estudiado, trabajas a la vez, haces 500.000 cosas. ¿Y crees que mi consejo es bueno, es malo o que depende de cada circunstancia un poco? Hombre, cada circunstancia es un mundo. Yo en mi caso pude hacerlo todo también porque me ponían muchas facilidades. Sin ir más lejos, la Universidad de Murcia me permitía ir a congresos o ir, por ejemplo, cuando estuve en Berlín. Estuve cinco semanas en las semanas de exámenes y me permitieron estar en otro país haciendo algún examen online y luego hacerlos todos a mi llegada a España. Entonces, si te pones esas facilidades, como fue mi caso, pues es mucho más fácil. Pero sí es verdad que yo creo que es un buen consejo porque ser emprendedor va mucho más allá de si montas una empresa o no. Se puede ser intraemprendedor, se puede tener esa actitud de proactividad, de ir por delante de las cosas y hacer que las cosas pasen. Porque si no, al final, cuando terminas la carrera hay una especie de tramo, yo lo he visto en muchos compañeros y demás en el que vienes dando los pasos con tanta inercia de primaria, secundaria, bachillera, tu universidad, sabes lo que tienes que hacer porque viene todo dado. Pero en cuanto terminas la universidad se abre todo tan grande y te sientes tan perdido en algunos momentos y se genera como esa actitud un poco de pasividad de a mí que vengan a darme el trabajo, que vengan a decirme qué es lo que tengo que hacer porque no lo sé. Pero si ya empiezas en la universidad a que te enseñen a que las cosas puedes hacerlas las que quieras porque realmente ahora no hay límites, por así decirlo. Puedes hacer un curso de programación online en tu casa por las tardes y luego puedes ejercer de programador o puedes sacarte 20 idiomas o puedes hacer lo que quieras. Realmente los límites los pones tú. Entonces creo que es importante inculcar no solo en la universidad, incluso antes, el tema de la proactividad y de ser un poco intraemprendedor. Yo, a mí me pasaba un poco como a ti. O sea, yo era un culo inquieto cuando estaba en la universidad. Me gusta mucho la poesía, saqué cuatro libros, hacía programas de radio. Es verdad que nunca llegué a montar una empresa porque quería ser profesor de la universidad, quería ser también técnico de emprendimiento e innovación. Pero en mi caso, al principio, lo llevé todo genial, pero llegó un momento, a mitad de la tesis, donde a mí me petó el cerebro. O sea, me petó la cabeza totalmente. Y sí que tuve que pedir en su día ayuda también. ¿Tú notas esa presión muchas veces? O sea, cuando llegas a casa, llegas de trabajar, tienes que hacer muchas cosas y tienes una agenda a dos, tres semanas. ¿Esa presión tú la sientes ahora mismo o crees que... o te eres capaz de gestionarte y que no te afecte? A mí me afecta. Me afecta muchísimo. Más de lo que me gustaría. Cuando estaba en la universidad, sí es verdad que a la vuelta de Berlín, o sea, Berlín fue una experiencia muy intensa que sirvió de creación realmente de lo que hoy en día es Secret Sound, pero también terminé, por ejemplo, del estrés que llevaba. Terminé sin flora intestinal. Estuve tres meses en tratamiento para poder regenerarme esa flora que me había cargado del estrés. Entonces, también pedí ayuda. Yo creo que es muy necesario, muy necesario, sobre todo en el ámbito de emprendimiento, hablar de este tipo de cosas, ponerle el nombre, que la gente entienda que tener ansiedad y tener un trastorno de ansiedad generalizado o de ese estrés no es normal. O sea, no... Por ser emprendedor no tienes que dormir cuatro horas y trabajar hasta las tres de la mañana todos los días. Eso no es ser emprendedor, eso es pasarte por encima y maltratarte. Entonces, creo que hay que desmitificar un poco esa figura del emprendimiento que no está haciendo ningún bien y hablar del emprendimiento desde el punto de vista de algo que sea sano, que obviamente lleva muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo, pero sin asfixiarte, porque, como bien has dicho, hay que vivir la vida, hay que hacer las cosas bien y si un proyecto lo llevas tú, si no estás bien, pues obviamente el proyecto no va a salir adelante. Y además creo que se habla muy poco. Normalmente, cuando nos acercamos a la oficina de emprendimiento, tenemos un montón de herramientas, pero este tipo de herramientas, este tipo de cosas, es verdad que yo he hecho en falta encontrarlas. Y cuando te van a hablar con emprendedores y alguien saca el tema, porque es verdad que un tema que siempre suele estar, no es prioritario en la conversación, no lo queremos que sea prioritario, pero llegamos a la conclusión de que alguna vez nos ha petado la cabeza a todos. Además, en mi caso, fue buenísimo, porque fue sin esperarlo, fue ya listo todo, o sea, cuando ya el cuerpo tenía que estar tranquilo, entonces llegó la ansiedad y dijo, venga, te voy a pasar las facturas. Cuatro años durmiendo cuatro horas, calentamiento de cabeza y ¡fas! Un azote tremendo. Por eso me alegra, ya ves, nosotros nunca habíamos hablado de esto, no tenía ni idea, pero veo que es algo también que es común y que es bueno también que salga. Bueno, vámonos de la ansiedad a otro tipo de tema que causa mucho más ansiedad, los números. ¿Cómo te enfrentas a ese primer presupuesto que tienes que crear y que dices, hostia, la idea está muy bien, pero ahora hay que hacerla rentable y hay que sacar un beneficio económico de todo esto? Pues, en mi caso fue complicado porque yo, bueno, quien me conoce sabe que yo no soy una persona de números, todo lo contrario, yo, me encanta la parte de creatividad, de gestionar equipos también, de gestionar proyectos, de esa parte, me encanta, pero lo que es el tema números me cuesta muchísimo. Entonces, el primer presupuesto me costó horrores, yo recuerdo que al principio, pues como esos emprendedores cuando empiezan, no, pues el primero lo hago gratis y no pasa nada. Vale, no, no, sí, hay que pasar todo, hay que monetizarlo y tu trabajo tiene, tu trabajo cuesta dinero y también tienes que valorarlo. Una vez entiendes eso, de que las horas hay que monetizarlas, sí o sí, porque tienes que monetizarlo todo, pues entonces, a mí me vino muy bien contar con mentores muy buenos que he tenido a lo largo de todos estos años, uno de ellos es Javier Fernández Gallardo, que es para mí, mi mentor, le tengo muchísimo cariño y él me ayudó muchísimo a entender todos esos conceptos y sobre todo hablar con gente que aunque en mi caso no había nadie que estuviera haciendo algo similar, estábamos creando, por así decirlo, la figura del gestor de accesibilidad audiovisual, pero sí que habían cosas parecidas, entonces, poder hacer un buen estudio de mercado preguntándole a la gente, utilizando LinkedIn, que para eso está, perderle esa vergüenza preguntar a la gente que no conoces, hablar con ellos, contarles más o menos qué es lo que tienes que hacer y demás, pues en base a eso pudimos calcular un poco y ver también la situación que tenían, por ejemplo, los intérpretes de lengua de signos, que están muy maltratados aquí en España y en cualquier país de la Unión Europea, no se valora tanto el trabajo que hacen, vimos las condiciones que estaban y ya sabíamos en qué punto nosotros partíamos y qué queríamos mejorar, obviamente, si también queríamos que trabajaran ellos con nosotros. Yo, fíjate, lo que hablabas del colectivo que está maltratado, no, vamos a decirlo claramente, está ciertamente muchas veces maltratado tanto, yo creo que las personas que sufren la discapacidad como se le ayuda poco a las personas que luchan contra la discapacidad. Yo no fui consciente de este problema en la música hasta que Rosalén no cogió a Bea y empezó a meterla en lenguaje de signos dentro de sus canciones. Lo hablaba también con Blanca Román la semana pasada, es que muchas veces es desconocimiento, o sea, no cae en el problema si no lo tienes cerca. Igual que hablábamos de la ansiedad, no eres consciente hasta que no te pasan de lo importante que es. Pues esto igual, ¿qué consejo nos darías tú a los que no estamos, no tratamos directamente con el problema para, tíos o tías, ser conscientes de una vez, ayudar, echar una mano que a veces hay pequeños gestos como sustitular los vídeos que ayudan mucho a mucha gente. Si tuvieras que dar un consejo, ¿cuál sería? Pues, más que consejo, yo lo adopto como actitud frente a todo, no solo la discapacidad auditiva, que es la que, bueno, la que más tocamos nosotros porque trabajamos a diario con ella, sino cualquier tema. A mí me encanta el estoicismo, me gusta muchísimo la filosofía, y hay una serie de valores o principios estoicos y uno de ellos es la justicia. Y ese principio lo que dice, así en resumidas cuentas es súper sencillo, es que si ves algo que está mal y tú sabes que puedes aportar un poco aunque fuera nada, una piquita de nada, tienes el deber como individuo de una sociedad a la que perteneces de contribuir y hacer eso aunque sea mínimo que puedas hacer. Porque si no lo haces te conviertes en parte del problema. Y entonces al final es la pecaría que se muerde la cola y no conseguimos cambiar. Entonces, si estás viendo que hay algo que puedas hacer por cualquier gesto que pueda favorecer la inclusión de cualquier tipo de discapacidad o lo que sea, por ejemplo, el tema de si vas a subir vídeos a redes sociales, hay aplicaciones gratuitas que te lo subtitulan, si vas a poner algún cartel, poner la letra que se lea bien y que en los textos en una página web poder ponerlos de manera responsiva, por ejemplo, y todo este tema de la accesibilidad, pues algo que realmente que te cuesta. Cinco minutos de tu tiempo no es nada y a esa persona vas a hacer un mundo. Entonces vamos a intentar entre todos cumplir ese principio de justicia social estoico. Pues yo cojo el concepto. Me gusta mucho porque yo no soy de tanta filosofía pura y dura pero sí de filosofía económica y a Marte Asen, un premio Nobel de Economía, creó la teoría de las capacidades y decía algo así como que tú puedes tener la libertad de ejercer un derecho pero si no te ponen los medios para que ejerza ese derecho nunca podrás hacerlo. Tú puedes tener libertad de voto, por ejemplo, pero si el colegio electoral más cercano te pilla a 300 kilómetros nunca podrás hacer esa libertad de voto. Y me gusta mucho esa corriente filosófica que nombra y ese mensaje que nos deja que creo que es hora de que vayamos también adoptando todo. Temas técnicos. A ver, a mí el plan de empresa se me hace larguísimo. Yo entiendo, entiendo cuando alguien nos llega y nos dice es que el plan de empresa es larguísimo, se nos hace difícil cogerlo. Claro, la respuesta inmediata a la solución más fácil es el lienzo pero ¿el lienzo es suficiente? ¿Es un primer paso o hay que llegar por mucho que nos cueste al final el plan de empresa? A ver, es complejo eso. Es complejo. Yo lo veo como un mix. Yo, por ejemplo, no puedo hacer un plan de empresa si no voy haciendo un lienzo al mismo tiempo porque me parece vital. También es verdad, nunca, nunca en la vida voy a hacer un plan de empresa de más de 30 hojas. O sea, me parece completamente innecesario, ya nadie se lo lee y creo que realmente a nivel operativo te quita mucho más tiempo de poder hacer cosas que realmente sí que aporten valor al proyecto o a la empresa que estás haciendo. Entonces, vamos a dejarnos de andarnos por las ramas, vamos a aterrizar. Creo que toda la metodología Lean Startup sí que ayuda a aterrizar todo eso y hacerlo de una manera mucho más ágil. De nada sirve que te tires tres años preparando un plan de empresa y luego no puedas salir al mercado. Pues más vale que te des cuenta de si es rentable o no al mismo tiempo que lo vas haciendo. Y gracias al lienzo, gracias a un plan de empresa con metodología Lean que normalmente suelen tener unas 10 o 20 hojas como mucho, pues yo lo veo muy práctico, muy operativo, se ve todo de un vistazo y si no tienes conocimientos de empresa pues es mucho más fácil entenderlo y yo creo que es imprescindible entender cómo funciona una empresa y cómo se monta una empresa y luego ya aprenderemos conceptos mucho más técnicos que obviamente hay que conocer pero si no conoces lo que es el punto de vista más operativo pues entonces es mucho más complicado de ir dando unos pasos. A mí me encanta este tipo de preguntas técnicas muchas veces nos llenan nos dicen queremos montar un restaurante y cuando te pones a hablar con ellos dices pero qué problema resolvemos no sé quiero montar un restaurante pero es que lo mismo tu modelo de negocio no es un restaurante es un perfil en el Instagram o es una tienda de comida online o si eres buen cocinero ir a la casa de alguien a cocinarle y entonces cuando ve un poco que le explota la cabeza tengo que encontrar el problema no el producto final esa parte es complicada a mí no me gusta el plan de empresa como tal me parece un documento excesivamente largo pero muchas veces yo también te digo a mí la parte creativa es la que me mola la parte de los números a pesar de ser economista bueno la puedo asumir pero redactar el plan de empresa se me hace infumable la verdad no puedo no puedo con ese documento además cada vez es cierto que se van creando nuevas plataformas y nuevas maquetaciones mucho más sencillas pero yo no podría o sea yo cuando veo emprendedor a mí se me hace muy difícil la idea de ver a Esther con un plan de empresa de 60 páginas alguien por eso voy a preguntarle porque quizás el que esté equivocado sea yo pero no veo que por lo menos estamos en la misma línea yo puedo estar equivocada pero tú no que va yo me equivoco muchísimo tengo un plan de empresa de 70 páginas que es el que tuve que hacer para el TFM pero te puedo asegurar que ese documento lo utilice para presentar el trabajo fin de máster y no lo he vuelto a utilizar en mi vida así que muchas veces nos llegan claro dentro de la parte docente también que yo ejerco cuando veo planes de empresa en trabajo fin de grado o trabajo fin de máster digo no por favor no creadlo creadlo pero no lo pongáis aquí creadlo y exponer lo que habéis hecho pero no pongáis todo el recorrido comercial financiero de operaciones en un papel creadlo y valoradlo porque a veces os lo vaya a pasar incluso mejor sí y creo que va a ser muchísimo más útil que ponerse aquí a hacer las las previsiones a cinco años vista cinco años vista con la como cambia el tiempo es que es una locura tiene sentido cinco años vista publico en enero y luego viene una pandemia y después de la pandemia una guerra y después es que es muy complicado ver el futuro es muy difícil oye y la mar de música festivales de allá un montón de festivales en primavera como hemos estado hablando en Murcia ¿cuándo llegas tú ahí? ahí tienes que llegar es una buena pregunta nosotros también nos lo estamos preguntando yo quiero ir a la mar de música y encontrar tu producto allí pues esperemos esperemos este año hemos estado a punto a puntísimo de cerrar dos festivales muy grandes a nivel nacional ninguno en Murcia ninguno en Murcia hay que reconocer que es el profeta en tu tierra es muy complicado pero bueno al final se han caído algunos de los eventos una pena todavía cuesta entender muy bien el porqué de Secret Sound yo siempre diré que cada vez que nos llegue algún promotor o algún productor que nos pregunte que por qué iba a hacer su concierto accesible si en total no va a ir ningún sordo pues solamente con esa contestación ya te das cuenta de la cantidad de trabajo que queda porque nuestro trabajo no es solo hacer accesible un evento nosotros tenemos que concienciar al público a los productores a toda la industria de que es necesario y luego comentarles de que nos tienen que contratar a nosotros para poder hacerlo entonces es doble labor ahí que bueno que hace que vayamos más despacito pero bueno despacio pero seguro ¿Estáis haciendo cosas de concienciación también? o sea ¿estáis colaborando con asociaciones que os ayude a multiplicar el impacto en la región? Sí sí estamos presentes en cualquier evento que haya de RSC siempre estamos hablando sobre la comunidad sorda sobre el problema de accesibilidad a nivel audiovisual cómo podemos hacerlo hemos colaborado incluso con el gobierno peruano en un festival de cine que hicieron accesible y ahí estuvimos hablando en una mesa redonda sobre accesibilidad cada vez que nos tienden la mano y necesitan a alguien que hable sobre esto pues ahí estamos nosotros a muerte obviamente ¿Y ayuda la Agenda 2030 en estas cosas o es más como un documento que se adopta para hacer un poco de marketing o realmente si es que la gente ayuda a concienciar de la importancia de proyectos como el tuyo y de otras personas que también estén ahí en la brecha ayudando a los que hacen más falta que les echemos una mano? Bueno hay un poco de todo hay sobre todo el face washing que se llama ¿no? que les voy a poner aquí mi logotipo del 2030 y voy a hacer como que hago algo cuando realmente estoy haciendo lo mínimo de lo mínimo sabiendo que todavía puedo hacer más y luego hay una parte que bueno que sí que están haciendo un trabajazo increíble y es que hay que reconocérselo a todas las empresas de todas las instituciones pero sí es verdad que cuando hablamos de cultura parece que hay algo que se pierde como que lo primordial es que puedan ir al médico las personas con discapacidad con cualquier tipo que puedan comprar y ya está porque su vida va simplemente asignada a lo básico y a lo básico y a lo básico y se olvidan que el ocio es algo también estrictamente necesario y que lo necesitan en su vida entonces siempre queda relegado a un segundo plano hay tantas cosas por hacer que parece que eso no es tan importante entonces objetivos también como el 2030 pues la cultura suele quedar relegada a un segundo plano entonces no se la ayuda tanto como el resto de de ámbitos de la vida diaria ya mensajito para la siguiente agenda uno relacionado con la cultura y la cultura inclusiva por favor a mí me encanta tu proyecto porque además pone en valor una cosa que incluso yo cometo ese error la cultura o sea llevar la cultura a todo el mundo muchas veces cuando nos llegan proyectos y nos vienen y dicen bueno a mí es que se me da bien hacer teatro y quiero montarme un proyecto de emprendimiento pequeñito con mis cuatro amigos de teatro muchas veces te choca como dices bueno como le doy yo forma empresarial a esto te pones a trabajar y te das cuenta de que es súper rentable ¿no crees que no se dan cuenta muchas instituciones de que la cultura también es rentable y la cultura inclusiva es mucho más rentable tanto desde el punto de vista económico como social? pues yo creo que falta un poco de conocimiento ahí porque como es algo que no se ha hecho hasta ahora porque no se está trabajando de una manera eficiente las cosas como son pues entonces parece que se tiende como a ocultar también es verdad que creo que tenemos que establecer un diálogo con las instituciones y con los organismos públicos desde la empatía desde una posición casi violenta hay gente que cuando habla de este tema se pone un poco agresivo y creo que ponerse en una actitud pasivo-agresiva no va a ayudar nada en el tema de la comunicación entonces no es tanto como decir a las instituciones lo estáis haciendo fatal todo es vuestra culpa no es decirle vale lo estáis haciendo bien más o menos pero hay maneras de hacer las cosas mucho mejor y yo te puedo ayudar y si no pues podemos dar un pequeño paso que aunque sea un pequeño paso pues mira también nos sirve de momento pero establecer un diálogo más igualitario y mucho más abierto bajándole tres o cuatro puntitos al tema agresivo creo que es algo muy importante y que a veces hay gente que no se da cuenta y que lejos de acercar posturas lo que hace es alejarnos todavía más entonces hay que ser consciente de eso de intentar pues darle visibilidad y poder dialogar pero desde esa posición no sé si habrá alguien del chat que quiere preguntar algo aquí de la gente que hay y luego cuando envío el vídeo me dicen pregúntale a Esther digo no ya es tarde ya es tarde yo creo que no puede venir a las charlas porque entiendo que la hora es malísima además un lunes y que te lo digan a ti casi seguro que nos ha hecho un gran favor estamos aquí con el café si alguien quiere preguntar ir preguntando algo parece que hay una mano levantada por ahí a ver no sé si solicitar para reactivar audio es un poco hola buenas tardes buenas tardes Simón buenas tardes Esther buenas buenas sí te quería preguntar cuando iniciaste el proyecto si fue de financiación propia o si tuviste algún apoyo de financiación vale pues al principio sí fue propia pero como era un proyecto al principio evidentemente el 90% era digital la financiación fue comprar el dominio y el hosting que fueron como 10 euros y luego el resto vino de premios la verdad que es un proyecto que se ha ido autosubvencionando gracias a premios empresariales y cosas así muchas veces tenemos la idea hasta la misma de la sensación de que parece que cuando voy a poner un negocio en marcha que todo el mundo empieza con 60.000 euros con 30.000 y se sorprendería la gente la cantidad de proyectos que empiezan con 100 euros si es que llega o sea que consiste comprar un dominio y nada empezar a funcionar comprarte lo que necesites en el caso por ejemplo de una streamer con un micro y una cámara incluso ni eso lo pones en Twitch para que te den un poco de fondo y podáis ir comprando las finas de mes yo no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo bueno mientras se lo piensen yo sí que tengo otra pregunta ¿y ahora qué? o sea después estamos hemos tenido un montón de reconocimiento el proyecto ha empezado a andar y ¿cuál es el futuro de todo esto? o sea ¿estás trabajándolo? ¿lo tienes estratégicamente ya orientado o todavía estás en proceso de crearlo? pues estamos en proceso de ir dándole forma a más cosas si es verdad que si Cresan como tal está ahí está consolidándose cosa que que bueno pues obviamente me alegra muchísimo todavía queda mucho trabajo pero sí es verdad que no solo queremos quedarnos aquí porque por ejemplo estamos comenzando ahora una nueva línea que es con personas sordociegas ver cómo podemos hacerles accesibles conciertos y demás es una línea muy dura con mucho desconocimiento todavía pero no queremos que Cresan se quede simplemente en accesibilidad para personas sordas hay muchísima gente que tiene problemas para acceder a la cultura entonces la idea en un futuro es poder establecer un estándar general de accesibilidad audiovisual en toda España Dios que chulo y solo música o también te te interesan otros campos porque supongo que será una gran apasiona de la música que es lo que te lleva esto pero no sé poesía pintura todo esto lo has contemplado alguna vez o todavía sí sí cualquiera hasta teatro de hecho hemos hecho accesibles conciertos hemos hecho vídeos promocionales hemos hecho mesas redondas congresos encuentros empresariales hemos hecho accesible prácticamente de todo entonces todo lo que tenga que ver con la cultura ahí es donde donde vamos a estar pues Ter Blanca me decía el otro día le dijo una pregunta para Esther me dijo ¿cuándo iba a quedar a tomar una caña? no sé supongo que ahí tienes una cita pendiente yo le dije que me invitarais también a mí o sea que no vayáis solas y nos conocemos hombre claro claro cuando queráis yo soy más de café pero me sirve pues Ter yo me lo he pasado muy bien hablando contigo ha sido una media horita buena me sabe mal quitarte tiempo porque supongo que tienes mil cosas que hacer pero agradecerte que hayas estado aquí esta media horita con nosotros y cualquier cosa en la que te podamos echar siempre una mano pues cuenta cuenta conmigo ¿vale? y con Guatae también yo sé que a Ángel la tenemos para cualquier cosa allí también siempre nos echáis una mano nos tratáis muy bien y nada agradecerte todo y que es un placer conocerte y que vamos eres una máquina eres una crack muchísimas gracias a ti me he pasado muy bien la verdad muchas gracias por la oportunidad no gracias a ti un abrazo un abrazo hasta luego chau 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 chau